Lo único que quiero es que seamos las mejores consuegras. Erika, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Erika, gracias por confiar en mí. Tenía que hacerlo. Después de todo, usted nos ayudó a limpiar esa palabrota que pintaron en la casa. Ellos no tenían ningún derecho a insultarte de esa forma. Y tú no podías quedarte callada. Silencio lastima y lastima mucho el alma. Es que esa es la bronca. Todo está muchísimo peor. Fui a la policía en la Ciudad de México y no se resolvió nada. Aún así, deberías abrirte con tu familia, con tu marido. O si lo prefieres con tu madre y con tu tía. Ellas como mujeres pueden intentarte mejor que nadie. No, no, no. Yo sé que me lo dice en buena onda, pero usted no está en mi lugar. Por favor, prométame que no va a decirle nada a mi familia. Nada. Ni una palabra, ni siquiera indirectas. Es mi palabra. Gracias. Y perdón, ya le hice saber de una bronca que ni siquiera es suya. No te equivocas. Mi deber como hombre es ayudarte a levantar la voz cuando tú lo necesitas. Apatía, lo único que permite es que el mal siga avanzando. Lo único que quiero es que esto pare. No quiero vivir con miedo. Mike, ayúdame. No voy, Socrita. No voy a desmayar, de veras. Ay, es que sus edredones pesan bien mucho. Deja tú eso. La tintorería está carísima, Mike. Ese grullo y el chanfle se pasan, de veras. La próxima vez los voy a lavar yo. Uno a mano y otra en lavadora. Cuando eso sea, yo le voy a ayudar a atenderlos. Pero ahorita lo que importa es resolver la tarea de Isa. Ay, mi reina. ¿Con qué te ayudo? Debo hacer una composición sobre mi familia, pero no puedo. ¿Por? No somos una familia feliz. Don Carlos, no lo quiero involucrar en este problema. Lo suficiente tengo con la ayuda que me dio. Yo me voy a encargar de resolverlo todo y ayudar a la señorita Regina. Voy a buscar una solución legal, pero necesito ver el contrato. Sí, se lo muestro, licenciado. Bueno, cualquier cosa que se te complique, acude al jurídico de la empresa para que te oriente, ¿eh? Buscar la manera para que la señorita Regina recupere su dinero. Pero bueno, en lo que se resuelve esto, voy a tener que irme a un hotel. Quédate en la casa, Pato. Ahí tienes tu recámara. Yo me regreso a la oficina, señora. Bien. Pero quiero que sepas que no estás sola, ¿eh? Regina, recuerda que tú para mí eres como una hija. Gracias, señor presidente. Bueno, me voy más tranquilo sabiendo que todo esto fue un malentendido y que entre ustedes solo existe una relación profesional. ¿Eh? 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 Solecita, hija. Abuelito, qué bueno que ya estás aquí. Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días. Sol, qué gusto. Nos vamos a estar viendo más seguido porque voy a venir a comer con mi hijo. Espero tener la suerte de que tú nos atiendas. Ya me irás contando más de tu vida y quisieras saber todos los detalles de tu granja. Claro, señora. Bueno, con permiso. Propio. Virgen de los milagros. ¿Y ahora qué pulgaranchara de pico? Oye, oye, ella es esta. Es famosa, ¿verdad? Sí, sí. Qué amable, qué señora tan amable. Fíjate que se ve más guapa en persona que en la tele. Y qué bonito te trata. Ay, me da cada sorpresa. Abuelito, me agarras a las carreras. Voy a la cocina y regreso contigo, ¿sí? Primero la chamba, hija. Árale. Lalo, ¿a poco tú también trabajas aquí? Sí, sí, señor. ¿Y cuál es tu puesto? Asistente de chef. Ah, chef. Como los que salen en la tele. Bueno, todavía no llego a eso. Soy ayudante de cocinero. No, pues eres un pinche. Entonces no habrá ningún problema para que me enseñes un poco de todo lo que sabes hacer, ¿verdad? ¿A poco no está precioso todo? Sí, muy bonito. ¡Luciérnaga! Ay, casi no nos alcanzábamos. Muchas gracias que nos tomen en cuenta, ¿eh? Poncha. ¿Qué hubo, güera? Ch, Alfonsina, compórtate. No es el mercado. Es lo mismo, hermana. Nada más que aquí todos son más estirados y más apretados que Doña Tila, la de los tamales. Qué funcí, Órica. Me hubiera gustado invitar a todas las mujeres de la familia, pero su opinión abarca un amplio criterio. ¿No se está ofendiendo, abuelita? Mi amiga y Regina no me contestó la llamada y yo quería que viniera. Sí, ella está trabajando. Siempre está muy ocupada. Qué chiquilla tan bonita. Ah, ¿quién quiere una paletita? ¿Quién quiere un chocolatito? ¿Quién quiere una papillita? ¿Por qué me habla como bebé si yo soy una niña grande? Isabel, sé educada con la señora Violeta. ¡Este, mami, ríe este! ¡Yo quiero este! Ay, gritas más fuerte que mi papá cuando está viendo el fútbol y me tengo... ¡Muñeca! ¡Contrólate! Yo no te eduqué para que grites de esa manera. Ay, es que lo encontré. Ya sé qué vestido quiero probarme. Mira, abuelo, voy a aprovechar que no está mi jefe porque él es bien celoso de que la gente entre aquí, ¿eh? Pues quiero ver cómo cocinas. Mi jefe es muy bueno y me ha dejado preparar muchos platillos a mí. ¿Por qué? Bueno, ¿y cuál es tu especialidad? La sopa de cebolla. Enséñame, pues. Ah, solamente estoy dejando que el carlo de res se asiente tantito. Sí, pero no te hagas guaje porque me muero de hambre. Sí. Es una locura mirar tu hermosura y es una tortura estar a tu lado y sin tu ternura No es mi destino no estar contigo Me mata las ganas que tus mañanas despierten conmigo